Señor diputado, el señor diputado Francisco José Milán Món. Señor presidente, y gracias señora Mogherini por sus comentarios y explicaciones sobre la aplicación del artículo 42.7 y las instituciones de la Unión. Desde luego el ataque terrorista que llevó a la aplicación de la cláusula citada fue un ataque contra todos los europeos y todos debemos hacer frente común a la amenaza yihadista. Yo celebro la unanimidad solidaria de los ministros europeos de defensa cuando se reunieron pocos días después de los atentados. La coordinación y cooperación entre los Estados miembros, así como con nuestros socios internacionales, incluyendo los del mundo árabe, es fundamental. Hoy por hoy lo primordial es la lucha contra el Daesh y también la solución del conflicto en Siria. La coalición internacional está realizando una importante labor allí, pero la vía militar tampoco es suficiente. Espero que la reunión del 25 de enero sirva para avanzar, pese a las tensiones recientes entre Arabia Saudí e Irán. Pero junto a Siria hay diversos escenarios en los que juntos debemos seguir luchando contra el terrorismo. Me refiero a Irak, a Yemen, a Libia, al Cuerno de África, al Sahel… En otras palabras, a nuestra inmediata vecindad y a los vecinos de nuestros vecinos. Allí el terrorismo está encontrando espacios en donde desarrollar sus capacidades, poniéndose en riesgo la seguridad y la estabilidad local y regional. Y, en último término, nuestra propia seguridad europea. Y termino con un último comentario. Los diversos atentados en suelo europeo y el incremento de la tensión y los conflictos en nuestra vecindad son un motivo para avanzar, como ya se ha dicho, en la profundización de la dimensión europea de la defensa. Y en la puesta en marcha de los diversos mecanismos que contempla el Tratado de Lisboa. Muchas gracias. 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 Sada vi zámenik, Torino Pikula. Hvala, gospođo visoka predstavnice. Nakon terorističkih napada u Parizu prošle godine, francuski ministar Obrane se po prvi put u povijesti pozvao na članak 42.7. porazum Europske unije i zbog oruženog napada na području Francia.